Muy bien. Comienza la defensa del trabajo final de investigación de las alumnas Antonella Garrido-Cromer, Bettina Garzuzzi y Romina Ataide. Cuando quieran, chicas. Bien. Nosotras somos la Comisión 32-2019, conformada por Ataide-Romina, Senarro-Bettina y Garrido-Cromer-Antonella. Nuestro trabajo final de investigación se titula Adaptación Transcultural y Validación del Sign in Voice Handicap Index al Español de Argentina y su versión abreviada Sign in Voice Handicap Index 3. Bien. Bueno, nuestra directora es la licenciada Alicia Hernández y nuestros co-directores es licenciado Gonzalo Martínez y la ingeniera Ninguiri Armento. Existen cuestionarios que evalúan la calidad de vida en relación a las diversas áreas de la salud, como en el caso de la salud vocal. Estos cuestionarios evalúan la percepción subjetiva del paciente acerca de su estado de bienestar físico, mental y social. Es de gran importancia que estos estén validados, lo cual consiste en adaptarlos transculturalmente al contexto donde se los quiera administrar y también comprobar sus características psicométricas como fiabilidad, validez, sensibilidad y factibilidad. En el área de la voz, uno de los primeros en crearse fue en 1997 por Jacobson y colaboradores, quienes crearon el Voice Handicap Index 30. Este es un cuestionario autoadministrado que evalúa tres dimensiones, física, social y emocional, pero no alcanzaba a abarcar todas las características que se necesitaban evaluar para la población de cantantes, lo cual en 2007, Cohen y colaboradores crearon el Singing Voice Handicap Index o sus siglas SBHI, el cual también es un cuestionario autoadministrado de 36 elementos, el cual mide impactos físicos, sociales, emocionales y económicos de los problemas de la voz de la población de cantantes. A partir de este, se creó su versión abreviada en el 2009, el Singing Voice Handicap Index 10 o SBHI 10, el cual resulta de más fácil aplicabilidad y de mejor manejo a la hora de ser completado, sin perder así lo que sería la validez y fiabilidad del cuestionario original. En Argentina, estos no se encuentran validados al español de Argentina, por lo cual hacemos uso del SBHI de España. El objetivo general de esta investigación fue adaptar transculturalmente y evaluar las propiedades de medición del Singing Voice Handicap Index y su versión abreviada, Singing Voice Handicap Index 10 al español de Argentina. Los objetivos específicos que nos planteamos fueron establecer la equivalencia cultural y lingüística del SBHI al español de Argentina, determinar la confiabilidad del SBHI argentino, determinar la validez de constructo del SBHI argentino, determinar la sensibilidad al cambio del SBHI argentino, establecer a partir de los resultados del SBHI argentino las propiedades psicométricas de su versión abreviada SBHI 10. Y por último, establecer la autopercepción de queja vocal según el SBHI argentino. La hipótesis que nos planteamos fue que las propiedades de medición del SBHI y su versión abreviada adaptados al español de Argentina son estadísticamente significativas. Bien, metodología. Realizamos un estudio descriptivo transversal, cuasi experimental, para el cual los individuos a conformar nuestra muestra fueron seleccionados según sus características y los criterios de los autores. Fue la muestra dividida en dos, con presencia o ausencia de queja vocal, con recolección de datos de manera prospectiva y de fuente estimada. Así, nuestros criterios de inclusión fueron la edad, la cantidad de años de estudio de canto, de participación en canto coral, y el lugar donde desempeñaban su actividad principal como cantante. Nuestra muestra quedó conformada así por un total de 102 cantantes argentinos, de los cuales 54 no presentaban quejas vocales y 48 sí presentaban, de edades entre 18 a 50 años. En cuanto a nuestras variables de estudio, en primer lugar se encuentra la equivalencia cultural o conceptual y lingüística. La equivalencia conceptual se refiere a la equivalencia en importancia y significado, en donde los mismos conceptos pueden ser utilizados en diferentes culturas o idiomas. Y la equivalencia lingüística se refiere a la equivalencia en la redacción de la pregunta, formulación de la respuesta y todos los aspectos que el instrumento medirá. En cuanto a la segunda variable, es la confiabilidad, la cual es la propiedad que mide la consistencia en que un instrumento mide lo que debe medir. Un instrumento es confiable cuando los resultados son comparables en situaciones similares. La consistencia interna de un instrumento se mide en grados y se expresa en coeficiente de correlación, el cual si varía de cero significa ausencia de correlación a uno, lo cual significa una correlación perfecta. Nuestra tercera variable es la variedad de constructo. Esta es el grado en que las mediciones que resultan de las respuestas de los cuestionarios pueden considerarse una medición del fenómeno estudiado. Los métodos más comunes para obtener datos de validez en relación a la construcción incluyen las relaciones lógicas que deben existir con otras medidas de puntuación para grupos que difieren en variables relevantes. Nuestra cuarta variable es la sensibilidad al cambio, o también conocida como capacidad de respuesta, refiere a la capacidad de un instrumento de detectar cambios. Requiere preguntarse si la medida puede detectar diferencias en los resultados, incluso si estas diferencias son mínimas. La última variable es la autopercepción del problema de la voz. Es una valoración subjetiva de un cambio negativo en la calidad vocal del propio paciente en base a sus sensaciones físicas, emocionales y sociales en relación a su bienestar. Bien, nuestro procedimiento para la adaptación cultural y lingüística, según los antecedentes y lo propuesto por el Comité Científico Asesor Internacional y sus sugerencias de cómo realizar los procedimientos, nosotras seguimos ciertas pautas. Para una primera instancia, realizamos una traducción directa por una traductora matriculada argentina del idioma inglés con conocimientos en el área de la investigación médica. Acá tenemos en pantalla la traducción desde el idioma original al idioma destino. Para una segunda instancia, realizamos una traducción inversa o retrotraducción de la cual requerimos de la ayuda de una traductora diferente que no participó en la instancia previa, también matriculada argentina, del idioma inglés. Acá tenemos al idioma destino de vuelta. Al final. ¿Sabes? Para una tercera instancia, realizamos una traducción agrupada, de la cual requerimos de la ayuda de un licenciado en fonobiología con conocimientos en adaptaciones y validaciones de instrumentos y una consultora de Estados Unidos, Bidio Número. Acá tenemos en pantalla ya nuestra versión pre-final de instrumentos. Esta versión pre-final fue enviada a un comité de expertos, conformado por seis licenciados en fonobiología con conocimientos en el área de la voz y en cantantes, y a seis cantantes que conformaron nuestra prueba de campo. Todos ellos, para esta instancia, debían valorar cada ítem como viable o no viable, siendo viable una traducción correcta tanto a nivel lingüístico como cultural. Y en el caso de ser no viable, tenían un apartado de sugerencias que podrían realizar de correcciones y modificaciones. Así, nosotras realizamos estas modificaciones y obtuvimos así nuestra versión final del instrumento, del SBHI para Argentina o índice de incapacidad vocal para el campo. Acá podemos ver nuestros 36 elementos, las opciones de respuesta y la escala de autovaloración del problema de voz. Extrajimos los 10 elementos a conformar nuestra versión abreviada del instrumento, del SBHI para Argentina, 10, o del índice de incapacidad vocal para el canto 10. A partir de la versión pre-final que se le entregó al comité de expertos y a la prueba de campo, quienes clasificaron como viables y no viables los ítems, quedamos en que los ítems 10, 15, 23 y 27, a pesar de haber obtenido una alta viabilidad, fueron modificados por sugerencias del comité y por decisión de las autoras. En cuanto al ítem 16, a pesar de que su viabilidad fue de un 58%, se modificó por sugerencias con la palabra consistente, la cual era de poco uso cotidiano en la cultura argentina. Y en cuanto al ítem 20, que su viabilidad fue de un 50%, no fue modificado porque no presentaba sugerencias. Los demás ítems presentaron una viabilidad mayor del 80%, por lo cual no fueron modificados porque tampoco presentaban sugerencias ni comentarios. Quedando formada así nuestra versión final del SBHI al español de Argentina. Bien, con esta versión final ya terminada, se comenzó la recolección de la muestra, para lo cual se asistió a una institución donde concurren estudiantes de la carrera de campo para invitar a quienes quisieran participar de la investigación. A los que querían participar se les entregaba un cuestionario en formato papel para que puedan completarlo de manera autónoma y sin ayuda, previo, con sentimiento informado, de manera verbal. A su vez, se realizó una convocatoria, Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp. ¿Qué pasó? El flyer se subía a las redes sociales, se invitaba a los acantantes de Argentina a participar de la investigación, se dejaban nuestros datos de contacto, quienes estaban interesados se contactaban con nosotras y se les enviaba el cuestionario en un formulario de Google, mediante la plataforma Google Drive, el cual contaba de una introducción donde se explicaban los objetivos y propósitos de esta investigación, tenían que rellenar unos datos personales y completar el cuestionario. Todos los cantantes que participaron del estudio completaron el cuestionario SBHI versión argentina sin problema, lo que indicaría una aceptabilidad cultural del instrumento. Para la versión abreviada del SBHI, se decidió traducir la desarrollada por Coen y colaborador en 2009 desde la traducción de SBHI al español de Argentina. Tomando como referencia otras investigaciones anteriores, las puntuaciones del SBHI 10 se extrajeron de los cuestionarios SBHI versión argentina, completado por los cantantes, como se realizó en la investigación realizada por Lúñez Batalla y colaboradores en el 2010. En esta diapositiva podemos ver cómo cada ítem del SBHI 10 es un ítem del SBHI. Bien, para las características de la muestra, 119 cantantes argentinos participaron de nuestra investigación, de los cuales 102 cumplieron con los criterios de inclusión. Así se realizó la división muestral y obtuvimos dos grupos, con presencia o ausencia de queja vocal, con queja vocal nuestro grupo de estudios, con 48 individuos, y sin queja vocal nuestro grupo control, con 54 individuos. Todos ellos nos completaron el SBHI para Argentina, y la sala de autovaloración del problema de la voz, el cual variaba de cero, con ausencia de problemas, a 10 problemas severos. Nuestro grupo con queja vocal quedó conformado por un 64,6% mujeres, 35,4% varones, redales entre 18 y 50 años, con una media de 27,77, y una división estándar de 8,7. Según el lugar donde desempeñaban su actividad, tuvimos un 72,9% para Córdoba capital, para la Córdoba provincia un 16,6%, y el resto del país, de provincias como Catamarca y Salta, un 10,5%. También dividimos la muestra según su ocupación o profesión, que desempeñaban, y obtuvimos un 33,3% para cantantes, docentes un 6,3%, y otras profesiones un 60,4%. En cuanto al grupo sin queja vocal, quedó conformado por el 51,9% por mujeres, y el 48,1% por varones. También con edades comprendidas entre 18 y 50 años, la media fue de 28,3, y una desviación estándar de 7,5. Según el lugar, el 85,2% quedó conformado por cantantes de Córdoba capital, el 7,4%, el resto de la provincia de Córdoba, y el 7,4% para el resto del país, en provincias como Salta, Jujuy, Río Negro y Buenos Aires. Según la ocupación que realizaban, el 5,6% eran cantantes profesionales, 35,2% docentes, 1,9% locutor, y el resto, el 57,4% con otras profesiones. Luego de que se completaron los instrumentos, se recogió la información necesaria para el análisis estadístico, para el cual se necesitó la ayuda de una especialista en estadística y metodología. Bien, para el análisis de la consistencia interna de ambos instrumentos, SBHI versión argentina y SBHI y ESP versión argentina, se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, para el cual, el coeficiente de alfa para el SBHI versión argentina, nos dio un valor de 0,933, el cual es un valor alto y aceptable, y demuestra la consistencia interna del instrumento. Esto quiere decir que cada ítem constituye a formar la dimensión total que se quiere medir. En este caso, los ítems 10 y 25, tienen valores bajos de correlación ítem total. En este gráfico se puede ver lo que hubiese pasado con el alfa de Cronbach total, si estos se hubiesen suprimido. La diferencia es tan mínima que no se suprimiera. Estos resultados son muy similares a los encontrados en los resultados de la versión original y en la adaptación y validación del italiano, alemán, turco, egipcio, coreano, polaco, Canadá y español. Para el caso del SBHI 10, el coeficiente de alfa dio un valor de 0,799, el cual también es un valor alto y aceptable, y demuestra la consistencia interna del instrumento. En este caso, los ítems 9 y 10 dieron un valor bajo en correlación ítem total. Acá se puede ver lo mismo en este gráfico, que hubiese pasado si estos elementos se suprimían, como la diferencia es leve, mínima, no se suprimían. Estos resultados son comparables a los resultados encontrados en la versión original del SBHI 10, y en la adaptación y validación de las versiones abreviadas del turco, camil y Canadá. En cuanto a la variable validez de constructo, se realizó el análisis mediante el coeficiente de correlación de Aspirman, en el cual compara los puntajes totales del SBHI y SBHI 10 versus la escala de autovaloración, quedando así confirmada una correlación significativa entre ambas escalas, lo cual demuestra la validez de construcción de este instrumento, mostrándose un puntaje valor de 0,00 en ambos casos. Estos resultados son similares a los encontrados en el análisis estadístico del SBHI original. Bien, para la sensibilidad al cambio o capacidad de respuesta, a partir de la prueba de Wilcoxon se realiza una comparación entre los puntajes totales obtenidos del SBHI para la Argentina de los grupos con queja y sin queja vocal, obteniendo una diferencia significativa entre estos puntajes, obteniendo mayores valores para el grupo con queja vocal y valores más bajos para el grupo sin queja vocal, corroborando así la eficacia del cuestionario. Las mismas conclusiones se pueden obtener para la versión abreviada del instrumento. Estos resultados son bastante aproximados a los de investigaciones previas, como la versión original y su abreviada, a versiones al español, canadá, alemán, turco, italiano, polaco, persa, coreano y la versión abreviada del también. Nos queda agregar que la administración de este instrumento es de gran importancia, ya que nos ayuda a observar a cuánto es el disco fort de vocal que tiene el individuo en cuanto a su voz cantada. Este nos demuestra de manera cuantitativa lo expresado de manera subjetiva. La versión en español y su versión abreviada del SDHI son elementos fundamentales para la clínica, para el uso de evaluaciones y tratamientos en la voz, en el uso de investigaciones y también en el uso académico. Para futuras investigaciones se podría tener en cuenta realizar una muestra más homogénea prevencionando cantantes que se dediquen a un mismo género o que realicen una misma técnica vocal. También se podría tener en cuenta la época del año en que se toma la muestra y las características que presenta cada cantante. Además, se podría realizar una prueba TRT para detectar la sensibilidad al cambio del tiempo del instrumento. y como conclusión final podemos decir que el Singing Voice Handicap Index argentino y su versión abreviada se pueden considerar como un instrumento válido, confiable y sensible para evaluar la auto-percepción de la incapacidad de la voz cantada en relación a la calidad de vida de los cantantes que presentan quejas vocales. Muchas gracias. Gracias.